Mi experiencia en este seminario de IBM ha sido fantástica. Creo que le aporta mucho al máster porque tienes experiencias que no tienes a lo largo de todo el máster y le da mucho peso. Me parece fantástico que Ude tenga este tipo de alianzas con estas marcas tan importantes a nivel mundial. Pues me ha parecido una experiencia muy agradable, me ha gustado mucho. Me parece que tendrán ganas de hacer el máster y eso es fundamental en estos casos. ¡Suscríbete al canal!